El Real Madrid recibió el pasillo de campeón de la Copa del Rey y ofreció el título a su afición. Los de Pablo Lazo lo celebraron a lo grande, ante un exigente Iberostar Tenerife, ganando por 94 a 85. Los madridistas jugaron a un buen ritmo, un ritmo que marcaba Sergio Rodríguez desde el inicio. Mientras los tilerfeños se encomendaban a su juego interior, Luke Sigma, con 22 puntos, el máximo anotador del equipo canario. Los de Alejandro Martínez plantearon un balonfesto descarado, ganaste en contraataque de Nico Ricciotti. Sin embargo, los de Pablo Lazo endosaron un parcial de 8-0 gracias a los triples de Jayce y Carroll. Los visitantes con un gran descaro plantaban cara gracias a la dupla formada por Luke Sigma y Nico Ricciotti. Al descanso, 46 a 48. Un intermedio que sirvió para homenajear al infantil A del Real Madrid, campeón de la minicopa Endesa. Los de Pablo Lazo le dieron una marcha más al partido tras el paso por los vestuarios con un inspirado Sergio Rodríguez. Canastón del Chacho que acabó con 17 puntos. Bajo la dirección del base canario, el Real Madrid lograba una buena ventaja. Gran asistencia para la Liu que culmina Marcus Slauter. Junto a Sergio Rodríguez también fue importante Felipe Reyes que sumó 13 puntos en este tercer periodo. Iberostar Tenerife se mostraba muy combativo y aparecía Fotios Lampropoblos que anotó 8 puntos consecutivos. Pero el Real Madrid no se dejó sorprender de la mano de un Rudy Fernández que celebró el MVP Orange de la Copa del Rey con un gran partido. 19 puntos, 26 de valoración y 5 de 6 en triples para el Mallorquín. Iberostar Tenerife empujó hasta el final. Aún así la victoria se la llevó el Real Madrid que asuma su octavo triunfo de forma consecutiva en la Liga Endesa.